Sí, aunque vamos a tener el sol también acompañándolos, más que la jornada de hoy que hemos tenido esos trazos de nubosidad alta, pero todavía con máximas de hasta 24 grados. Pues bien, mañana viernes iniciamos el descenso de temperaturas, que sobre todo lo vamos a notar ya de cara al fin de semana, valores de 11-12 grados como mucho. Todavía mañana vamos a estar cerca de los 20 grados, valores todavía bastante suaves para estas fechas, y en el cielo, ambiente más cubierto a primeras horas, cielos variables que de cara a la tarde van a quedar cada vez menos nubosos. Y atención, porque el viento del norte va a ser protagonista, las olas centrales del día presentará ráfagas más intensas y va a ser el que refresque el ambiente. Tendremos que echar mano de nuevo de las chaquetas, sobre todo, ya lo decimos, el fin de semana, lo veremos con detalle en la previsión del tiempo. ¿Qué tal? Están muy buenas noches, seguro que muchos deseando ya que llegue el fin de semana, pues atención porque las temperaturas van a descender. Y en el cielo vamos a tener, eso sí, ambiente bastante despejado. Pero más que hoy, hoy hemos tenido esta despedida de esta jornada de jueves con esos cielos que han permanecido durante toda la jornada, pues prácticamente con un velo de nubosidad, esos trazos de nubosidad de tipo alto que cubrían ligeramente el sol. Aún así, las temperaturas se han mantenido en valores de hasta 24 grados en bastantes puntos. Pues ya advierto que se va a producir ese descenso del que hablábamos. Vemos a través de las imágenes desde el satélite Meteosat lo que ha estado ocurriendo en los cielos. El ambiente despejado con algunas trazas de nubosidad alta en puntos del interior, pero que conforme pasaban las horas y sobre todo ya a partir del mediodía, pues empezaban a entrar esas bandas nubosas desde el noroeste, desde la parte más occidental. Y la última imagen que nos muestra el satélite, imagen infrarroja, pues vemos como esa capa, ese manto de nubosidad de tipo alto, pues prácticamente cubría medio territorio peninsular. Y para mañana, decía que se acerca ese descenso de temperatura. También el viento del norte soplando prácticamente en todo el territorio, sobre todo más intenso viento de componente norte hacia el noreste peninsular, la zona de Cataluña. Y en los cielos, ambiente cubierto en el extremo norte, sobre todo con esas precipitaciones en el área del Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos. Y durante la tarde esas precipitaciones alcanzarán de forma localmente más intensa hacia el noreste, el norte de Cataluña, incluso con alguna tormenta de forma local. En el resto del territorio, pues lo que decíamos, ambiente variable en puntos del interior y poco nuboso en el resto de la península. Las temperaturas en descenso bastante acusado. Vamos a echar un vistazo porque, como pueden ver, en la zona silueteada de esas tonalidades moradas, ahí se puede producir un descenso de hasta 10 grados respecto a las temperaturas máximas que se han alcanzado hoy. En la mitad norte peninsular, las temperaturas van a sufrir un descenso de entre 5 y 10 grados respecto a las máximas alcanzadas hoy. Ya vemos que en todo el territorio prácticamente estamos con esa bajada de temperaturas. Y los próximos días vamos a saber en nuestra comunidad si hay algunos cambios de cara a esa subida de temperaturas. Pues no, porque el domingo todavía, o sea, para el sábado todavía, seguimos perdiendo algún grado. Pero eso sí, ambiente prácticamente despejado y con el viento del norte todavía presentando alguna ráfaga más intensa. Y para el domingo, las temperaturas no sufren muchos cambios, pero todavía en algunos puntos sí que se va a notar el descenso, sobre todo durante la noche de las mínimas. Y ya veíamos como vamos a tener un poquito más de nubosidad, pero simplemente a primeras horas. Para el lunes arrancamos la semana con ambiente despejado, con recuperación de las temperaturas, aunque será muy leve y eso sí, a última hora pues a lo mejor empieza a entrar alguna nube de tipo alto. Pero bueno, mucha tranquilidad por ahora. Y mañana viernes, todavía no estamos en fin de semana, y con esta imagen de Peñalara, 2.500 metros de altitud, nos vamos a despedir ahora porque hablando de nieve, se quedan ahora con Julio Nieto con toda la información de la nieve. Pasen una estupenda noche y mañana más información del tiempo aquí con Antonio López.